Bien, continuamos con esta edición de Cable Noticias para esta jornada 30 de junio, Día Nacional del Bombero. Está junto a nosotros el superintendente de la institución acá en Melipilla, don Rolando Terra. Yo como siempre le agradezco a Rolando que nos acompañe por distintas actividades ahora bomberiles, en otro momento también como docente, como representante de un establecimiento educacional, pero hoy día vamos a hablar de esta fecha tan importante para ustedes, Rolando, y obviamente dando una mirada a lo que es la realidad de los bomberos en la comuna de Melipilla y saber cuáles son las buenas nuevas, si es que las hay, Rolando, cómo encuentran esta fecha. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación que me han hecho como representante, como superintendente de los bomberos. En este día tan especial para los bomberos de Chile, el Día Nacional del Bombero. Habitualmente nosotros, como nos coinciden las fechas, o están muy cercanas, tenemos dos celebraciones muy cercanas. Esta que es el Día Nacional del Bombero, que lo hacemos en forma más íntima, solamente los bomberos, en traje de civil, y el 17 de julio que se nos aproxima, en un periodo bastante corto, en que vamos a hacer una celebración un poco mayor, vamos a invitar a algunas autoridades y vamos a cumplir 101 años, o sea, 100 años y más, 101 años. ¿Cómo estamos los bomberos? Pregunta. Bueno, yo creo que los bomberos de Melipilla, como todos los bomberos a nivel nacional, siempre tienen algunas carencias, y esas carencias se suplen con la ayuda que las autoridades determinen o den. Los bomberos no somos capaces, realmente, en forma individual, cada cuerpo de bomberos, de solventar los enormes gastos que tiene cada institución. Pero en la medida que se cuenta con apoyo de las autoridades gobernamentales, provinciales, edilicias, municipales, y también con la ayuda que nosotros recibimos a nivel nacional, por intermedio de la Junta Nacional de Bomberos, los bomberos del país logran llevar a cabo esta misión de servicio, de servicio público, a la cual hemos sido convocados de forma absolutamente voluntaria. En este momento, nosotros tenemos cinco compañías, tenemos ya la opción bastante segura, creo que lo conversamos la otra vez, hay dos terrenos entregados por la municipalidad, están los dineros también entregados y aprobados en la Intendencia, pero se está en este trámite, en este rodaje administrativo, que sabemos que va avanzando, y esperamos que rápido, con el objeto de que en el año 2012, al menos, las dos compañías, segunda y tercera compañía, estén en el lugar que le corresponde, fuera del centro de la ciudad, y de esta manera descentralizar el servicio que nosotros necesitamos para hacerlo más eficiente. Rolando, a propósito de que usted ha tocado el tema de la aprobación de los recursos para los dos cuarteles, ¿pero se ha avanzado algo o nos quedamos en la aprobación de los recursos? No, esto fue entregado después de la Intendencia de Contraloría, tengo entendido, y ese, pasando a la Contraloría, tendrá que venir el dictamen de licitación, la parte del proceso de licitación, y de ahí, con la licitación aprobada, ya se entrará la construcción. Es una cosa burocrática la que se está viviendo. Ese es el tema, y siempre se vive ese problema. Es parte de nuestro Chile querido y amado. Exactamente, esa parte no la podemos obviar nosotros. Bueno, pero independiente de lo que es la cosa estructural, yo supongo que también en la parte humana, y en lo que es la incorporación de nuevos voluntarios, también hay una preocupación por ir renovando las filas del Cuerpo de Bomberos en Melipilla, ¿no? Que se van incorporando a más personas. Siempre está esa preocupación. Y en estos tiempos, cada día más difícil es que la juventud se interese, precisamente por los bomberos, ¿cierto? La juventud hoy día, no sé, está viviendo el ritmo que impone la sociedad. No podemos escapar a ellos. Importan hoy día quizás las cosas más materiales. Por eso que el Cuerpo de Bomberos en Melipilla, como otros cuerpos de bomberos, tienen brigadas juveniles. Entonces, ahí empezamos a incentivar y a motivar a los jóvenes. ¿Pero se incorporan chiquillos? Sí, se incorporan, se incorporan chiquillos. Ahora, por ejemplo, un joven que quiere ingresar a los bomberos, ¿tiene que tener algún patrocinio? ¿Tiene que presentarse con alguien? ¿O llega y se presenta? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es interesarse o que lo interesen por alguna compañía. No interesa así al Cuerpo de Bomberos. Entra alguna compañía del Cuerpo de Bomberos. ¿Quién lo patrocina? Los oficiales que tienen esa compañía, los tienen un tiempo, los revisan sus antecedentes civiles, ven su situación médica, que es importante también en los bomberos. Se tiene un tiempo en carpeta, ahí en los diarios que ocupa cada compañía. Y finalmente, cuando está aprobado en la sala, pasa al directorio general, que da la última aprobación, el directorio general del Cuerpo de Bomberos. O sea, hay un proceso que cumplimos. Hay un proceso que también tiene ciertos, cierta arraigambre burocrática, pero también se tiene que cumplir. Se tiene que saber quién tiene interés en entrar a los bomberos, si tienen autorización de los padres, si es menor de edad, porque de 16, 18 años podrían ingresar. Y de ahí, de 18 años para adelante, lo pueden hacer en forma, digamos, sin ningún permiso de los papás, de los padres. Una decisión personal. Exactamente. Muy bien, pues don Rolando, yo lo quise invitar a las noticias a propósito de esta fecha tan importante. Esperamos que lo de la construcción salga pronto, que se liberen luego los fondos. Y ojalá que, obviamente, la institución surja y surja para bien, donde se piensan emplazar. Que entiendo que en el sector del parque y por el lado poniente. Sector del parque y el sector poniente, Melipilla. Ahí estarían instaladas estas dos compañías. Muy bien, pues le agradezco su visita. Muchas gracias. Felicidad a los bomberos en su día nacional y, por supuesto, nosotros hemos querido invitar al superintendente de la institución, don Rolando Terrayañez, a esta edición de Cable Noticias. Nos separamos un instante y en los próximos minutos continuamos informándoles por los hechos locales. ¡Gracias! ¡Gracias!